Sientes una gran carga de estrés y de pronto estás haciéndote masaje con el cuello y haces mil cosas y no logras quitarte esta contractura que sientes, puedes hacer lo siguiente. Vas a hacer círculos de los hombros hacia adelante. Vas a cerrar los ojos. Vas a inhalar cuando suban los hombros y exhalar cuando bajen, todo el tiempo respirando por la nariz. Cuando inhalas y suben los hombros, te concentras en el cuello y en los músculos del trapecio y cuando bajan los hombros, sientes que se descarga toda la tensión hacia tu abdomen. Inhalas, exhalas. En tu abdomen se puede asimilar mejor todo lo que estás experimentando aquí. Inhalas, piensas en los músculos, suavemente los relajas cuando exhalas. Inhalas, inhalas, sientes los músculos, exhalas, relajas por completo. Inhalas, exhalas y ve soltando los pensamientos, las sensaciones. Inhalas, toda la carga que hay en los hombros la bajas hacia el abdomen. Exhalas, exhalas, inhalas, puedes pensar que los esfínteres suben a la cabeza también. Exhalas, y no es que se distiendan cuando bajas, simplemente cada vez que inhalas se van conectando más potentemente hacia arriba los músculos con los que aguantas las ganas de ir al baño. Inhalas, suavemente sigue haciendo los círculos. Puedes pensar que incluso el aire va bajando hacia el cuerpo. Sube, circula, recoge todo lo que estás sintiendo en el cuello y exhalas y baja el aire y se deposita en el abdomen donde se puede procesar mejor. Inhalas, exhalas, puedes ir relajando más y más el cuello hacia abajo. Inhalas, exhalas. Esto también lo podrías hacer tomando asiento. Inhalas, exhalas. Cuando termines, simplemente relaja un poco el cuello hacia abajo. Sigue observando tu respiración. Y ahora cuando inhalas, piensas que los músculos se separan un poco, abren espacio entre ellos, como si crecieran los músculos, creciera tu cuello, creciera todo el cuerpo. Exhalas y se vuelve más pequeño. Inhalas, todo crece. Exhalas, se relaja. Inhalas y exhalas suavemente a tu propio ritmo. Pensando que se abre el espacio entre los músculos, que se relajan. Lo que era un nudo, ahora se suaviza por completo. Centra tu cuerpo. Relaja un poco el cuello. Y abre los ojos. Y sígueme en las redes para más ejercicios como este.